Ahora vamos a ver cómo pasar de un maquillaje de día a un maquillaje de noche. Como vamos a oscurecer, entonces es importante poner el polvo suelto abajo para no manchar la piel. Ahora vamos a marcar con el negro en una forma de triángulo sobre el párpado móvil, llevándolo casi que hasta la mitad para darle más profundidad a la mirada. Y luego voy a mezclarle un color bien dorado en el espacio que queda. Y con el color café más oscuro de la paleta vamos a terminar de fundir todos los colores. Y entonces el punto de luz solo va a quedar en la mitad del párpado. Ahora retiramos el polvo con la brocha limpia y vemos que la piel quedó impecable. Ahora para sellar este look de noche vamos a aplicar un labial mate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!